Estamos en una parte de elecciones y donde el dinero quizá, digo quizá, podría ser desviado, habría, o como dicen en los programas ahora en la televisión, que lo usan para otra cosa, basta de usar el salario de los trabajadores para ser policía, nosotros necesitamos que me indican. Muy bien, le agradezco. ¿Por qué no saben, en términos de los trabajos, si hay alguna gestión que puede ser exitosa? Yo le agradecería mucho poder hablar con la señora Lucía, para que nos pueda entender y hablar con nosotros y poderse... ¿Y si no les no? Aparte a la señora Lucía, pedirle que no maltrate más a la gente que va a ver un reclamo. Hace cuatro meses que no cobra y les dice que estamos yendo a La Plata porque tienen políticas, o les dice, a ver, ¿cómo viniste si no cobras? Porque no te mantiene tu marido hasta que cobres. A las chicas, a las mujeres, les llegó a decir eso. Entonces hay que poner gente educada para atender a los educadores. Es lamentable toda la provincia de Buenos Aires, porque no sé, si fuera solamente la educación, uno sabría que tiene que apuntar ahí. La verdad que la situación que está viendo ustedes, la están viendo muchísimo, se van a ver. Si, pero nosotros con la desesperación nuestra, ahora no puedo decir, hi, estamos todos mal. No, emparecemos para la provincia. Es que voy a decir que lo que vos planteas, Lucía, va a todos los hábitos. En todos los hábitos, es lamentable, pero es así. Pero nosotros más extremos, no hay otros trabajadores que no han cobrado... Y los gremios nos dieron la espalda Porque no puede ser El 13 de abril nosotros bajamos por internet Se estaba hablando de este tema En mayo Se volvió a hablar del tema Tenemos por internet su tema Y ahora nos dijeron ayer Que no sabían que no estábamos cobrando de marzo Nos están estirando, nos hacen la bicicleta Nos toman por todo Las cúpulas gremiales arreglaron esto Y se olvidaron de los ojos Esa es la realidad Y después también Analizando las cuestiones Sabemos que hay gente en los gremios Que Deja el cargo del colegio Para agarrar el gremio ¿Cómo sería? Porque lo digo mal Tiene la licencia gremial Y al gremio no va A las 7 de la tarde cierra el gremio Y yo en mi gremio La chica va a las 6 y media Entonces basta señores Nos damos cuenta que hay gente Que no está trabajando Y no está haciendo lo que tiene que hacer Por favor, entre todo Tratemos de ver Para que cada uno cumpla su función Y no tengamos que vivir esta noción Y no tengamos que vivir esta noción ¿Pueden ver los docentes? No, no, no Aparte Ahora ya pidieron ellos Un relevamiento de cada uno Muy bien Que tienen nombre Tienen apellido Tienen cargo Tienen absolutamente todo Lo que necesitan Lo único que necesitamos Es la decisión De que alguien nos cargue En el famoso sistema Y que podamos cobrar Y que lo liquide Sabemos que también están Los medios fiscales Que serían otra manera De solucionar ya el tema Pero Todo es decisión política Yo lo que les quiero decir es Usted tiene la vocación De la política Yo tengo la vocación De enseñar Quiero vivir dignamente En mi país Y poder dedicarme A lo que me gusta Y no tener que hacer otra cosa O vivir Indignamente Porque las cosas No andan como tienen que andar Entonces va Pongámonos a trabajar Cada uno Claro ¿Me parece que no tenemos vocación? Trabajamos 5 meses sin cobrar